¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de los Juanjus, atentos al bombazo para Jorge Javier Vázquez, ya sabéis que Jorge Javier se ha ido de vacaciones de Semana Santa en un lugar indeterminado de España, pero la cosa está en que cada vez que puede suelta pullitas a Paz Padilla deseándole el mal, ¿no? Al final el que debe tener los apullidos es él, porque Paz Padilla, según me cuentan, estaría ahora mismo en negociaciones para trabajar en un programa de televisión que podría acabar en televisión española, es lo que me han dicho, mi topito de televisión española, y también hay que decir que Paz Padilla está en un momento inmejorable, está haciendo cameos, está haciendo colaboraciones, e incluso se ha publicado de que va a tener un encuentro dentro de nada en el palacio con los reyes Felipe y Letizia, nada menos, o sea que le van muy bien las cosas y está subiendo como las pumas, se la están rifando para trabajar con ella, ¿vale? y para verla, y para disfrutar de Paz Padilla, que siempre ha sido una de las mejores actrices y presentadoras, y prueba de ello es que al final ganó el sentido común, no se dejó arrastrar por la obligación de tener que defender a Arceo Carrasco, y yo creo que el despido de Paz Padilla ha sido lo mejor que le podía pasar. Y daros cuenta como es el karma, que él que desea todo el mal posible a Paz Padilla, porque se ve claramente, a Jorge Javier le va cada día peor, el programa está con unas cuotas audiencias ridículas, y encima está obligado a decir la versión de la productora y de la cadena, ¿no? Es decir, es de todo menos libre, y Paz Padilla, gracias a ese despido, es como adorada por la gente y aplaudida por su honorabilidad, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Comentad, opinad, dale like al vídeo, suscribirse, un beso enorme, y chao, chao. ¡Nos vemos!